Padre, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andas? Feliz año nuevo, Padre. Feliz año también para todos ustedes. Bueno, la verdad que recién escuchamos la nota que hicimos ayer, donde usted lamentaba lo ocurrido con la Virgen, pero surgió esa versión de que posiblemente se cayó la imagen, claro, y quedó así, cosas que usted dice que es imposible. Desde mi punto de vista, teniendo en cuenta que hemos tenido experiencias también, que si no hayan caído algunas imágenes, obviamente de dimensiones pequeñas que la Virgen del Carmen, de alguna manera la imagen se rompe en varias partes. Claro. Y solamente la imagen que tuve la posibilidad de ver en una foto, solamente se ha roto la cabeza. Pero fíjese que las manitas están de forma ilena, tanto las manos de la Virgen como del niño. Y es decir eso, ¿no? Se tendría que destrozar, digamos. Sí, sí, sí. Si cae de la altura en la que estaba la Virgencita, que es una Virgen, perdón, no digo la Virgencita, pero es una Virgen grande, tiene más de 1.20, creo. Sí, 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 seguramente. Si se cae de esa altura, se tendría que partir en mil pedazos, diciéndolo así. Sí, es muy probable, digamos, que suceda eso. Claro, la verdad que, claro, usted que conoce más de imágenes que nosotros, en sí, entonces, el hecho, como usted lo decía recién, la nota que hemos hecho, es realmente muy lamentable, muy triste, ¿no? Empezar el año así. Es muy doloroso y triste la vez, teniendo en cuenta de que, de alguna manera, la Virgen del Carmen me da identidad también a la ciudad de Metá. Claro. Porque ella es patrona, mejor dicho, copatrona de nuestra ciudad y patrona del hospital y patrona también de la unidad carcelaria, que son instituciones que están dentro de nuestra ciudad y que hacen que esas instituciones afloren a través de la presencia de la Virgen, hasta el punto de que el mismo hospital está bajo la vocación de ella. Claro, pero a ver, la interpretación que hace usted, es que, claro, la imagen no se podría haber caído y solamente romperse la cabeza de la Virgen y del niño Jesús y las manos están intactas. ¿A quién persona, quién sería capaz de hacer semejante atrocidad? La verdad que darle un calificativo a esto que es increíble lo que pasó, es realmente repudiable, Padre, ¿no? Lo primero que tenemos que pensar aquí es una persona que está en sus sanos cabales, pero no sabemos cuál es la intención por la cual ha realizado esta acción. Lo que sí es importante tener en cuenta es que esta acción nos tiene que llevar a toda persona y de manera especial a los cristianos a brindarles más importancia a la Virgen del Carmen en sí misma, no a la imagen, sino a la Virgen del Carmen, que ella de alguna manera es protectora de los enfermos, que ella de alguna manera nos custodia y nos ayuda y nos cuida y nos lleva de la mano hacia su amado Hijo Jesús. Con eso también es un llamado de atención para todos los ciudadanos de Meta. Muy bien. Padre, sí, la verdad que una pena que pase todo esto. Y ahora habrá que trabajar para reponer esa imagen, ¿no? Para repararla, no sé si se podrá reparar. Sí, habría que buscar una persona idónea y adecuada para que pueda restaurar la cabeza de la imagen de la Virgen como la del niño, teniendo en cuenta que hay muy pocas personas que se dedican a restaurar imágenes. Hay muchas que tienen muy buena voluntad, pero que no saben de alguna manera cómo llegar a obtener el rostro que tenía con anterioridad esta imagen. Claro. Esta imagen, ¿cuál es la historia de esta imagen? No es una de las más antiguas, ¿no?, del hospital. Esta es una imagen que tiene unos 10 años, creo. Por lo que estuve escuchando, me dijeron que era la imagen que estaba anteriormente en la capilla del hospital. Ah, mirá vos. Esa es la que estaba en la capilla. Claro, tiene sus años, entonces. Claro, tiene sus años en la capilla. Bueno, la verdad que es una noticia muy triste. La verdad que no lo podemos creer todavía y por eso es viral la información y ha recibido un repudio masivo de la gente de Metano, y no solo de Metano. Pero la verdad que es una noticia muy triste. Muy triste y llamativa, dolorosa, como usted dice. Sí, de alguna manera le comparto a usted y también a toda la comunidad que vamos a realizar la celebración de la Santa Misa en Desarrabio a la imagen de nuestra querida Madre del Carmen. O sea, con las autoridades del hospital vamos a ver el día y la hora indicada. Pero ya vamos invitando a toda la comunidad a poca parte de esta... ¿Usted nos avisa cuándo va a ser entonces la misa con la imagen? Sí, sí. Yo le estoy compartiendo a usted y a toda la audiencia. Sí, sí, cómo no. Bueno, estamos en contacto y usted nos avisa para invitar a la comunidad. Muy bien, así será entonces. Ha sido usted muy amable, Padre. Que tenga un feliz año. De nada. Igualmente para todos ustedes y felicidad jornada. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.